Para cantarles primero voy a afinar mi guitarra Para cantarles señores las tragedias de Oquinar Siendo un pueblito tan serio por toditos sus lugares Todo se ha vuelto un infierno por doquiera por de sangre Todo se debe a la mafia que ha invadido estos lugares Para traficar la hierba y el polvo que tanto vale Mataron a Jesús Campos también a Domingo Aranda Después Seraclio Viles cayó abatido a la mala Martín, El Chore y Manuel que ya habían hecho la entrega Por el camino murieron en horrible balacera Aunque también se llevaron a Nacho y sus pistoleros Todo en sentencia de muerte por andar tras el dinero Por el camino a San Carlos murió José Mariscal Le tendieron una trampa y lo lograron matar De Coyame a Santa Elena de San Antonio de San Carlos A todos los han matado a causa del contrabando Ya con esta me despido esperándolo y agravio Por lo que yo estoy cantando pues es para recordarlo Por lo que yo estoy cantando pues es para recordarlo